Termómetro de cada día Termómetro de la economía subió a penitas nuestra temperatura respecto a ayer porque el dólar paralelo aumentó un peso, cerró ayer a 472 Viene muy estable esta semana, entre 470, 469 arrancó el lunes y 472 Ahí se está moviendo El MEP a penitas para arriba, 432, sigue habiendo mucha diferencia Mirá, se mantienen esos 40 pesos entre el Blue y el MEP Y el contado con Liki también 2 pesos para arriba Riesgo país, aunque fue poco, bajó y eso es impacto de la tasa de interés en Estados Unidos que sería ya última suba, cierta estabilidad y siempre sepamos que el riesgo país nos marca un poco esa relación de nuestro país con el mundo Lo que decía Antonio nos subió es el kilo de pan, 718 de a poco con esa suba de la harina que se había dado hace algunas semanas se empieza a sentir en el producto final Kilo de asado lo tenemos igual y por ahora el MEP le huevo también Bueno, me voy a comprar Te sumo un dato, te averigüé el dólar oficial en el último mes, 6,8% por debajo de la inflación Está avanzando 6,8% Avanzó, sí Ya está, ya está por debajo Por debajo de la inflación No va a dar 6,8% la inflación, seguro Obvio que no Entonces vos ya en abril ya perdiste el dólar oficial, ya perdió contra la inflación Claro, ¿por qué? Porque muchos insumos te aumentan lo que te sube el dólar oficial Entonces si vos querés cerrar una pauta de aumento de precios justo del 5% Están controlando el dólar oficial que no avance tanto Sí, lo que pasa es que si vos lo mantenés retrasado La brecha cambia y ya te crece Claro, ya tenés un problema mucho más grave después Sí, está una corta Mínimamente vos el oficial lo tenés que seguir siguiendo la inflación Obviamente Mínimamente, porque si no, no, pero además si no vas a tener más presión sobre los otros dólares Sí, y gastás reservas para sostenerlo Bueno, ¿algunos mensajes? Dale Dale Allá, ¿me voy? Acá me voy Ah, perfecto Cecilia Caballero, otra vez de Twitter Placas anti-humedad para una escalera y una pared de habitación me pasaron un millón de pesos Llamé a otro y me pasó 150 mil Tremendo Tremendo Bueno, dispersión de precios Sí, igual yo tengo una sola cosita Están buenas las placas anti-humedad Igual la humedad la seguí teniendo en la escalera La seguí teniendo detrás Hay que hacer una solución más de raíz Hay que tratar de arreglarla Sí, a veces una fiaca Sí Una llave codificada de auto con control remoto a 10 metros de mi casa en Villaluro 30 mil pesos En efectivo, en San Justo, claro, 115 mil No, 11 mil 500 Ah, 11 mil 500 Perdón, le agregué un Menos de la mitad Por ejemplo ¿Eh? Yo, por ejemplo, lo tengo que hacer No, está bien Pero por más que vos no lo sepas hacer 90 mil pesos No, si te das cuenta que es demasiado Es una locura Sí Es una locura Llamo a Mariano que más o menos se... Pero sí, sí 75 mil pesos Insalar el aire que compre en Hot Sale Sí, esto puede ser Porque estaba entre 50 y 70 la instalación Sí, es carísimo Igual te digo, está bueno aprovechar ahora En baja temporada Sí Pero ahí tenés precios medianamente Con algunas diferencias Pero las instalaciones suelen estar bastante parecidas Está más regulado Más... Ese... Buen día En un supermercado chino Un queso crema de 500 gramos Muy conocida marca 1350 Una segunda 950 Sí, esto pasa Sí Clave Clave buscar marca Buenos días Hacer una distribución de una camioneta Materiales 88 mil de materiales 68 mil de materiales Ah, perdón Mi mal Caminando y buscando Y 50 mil mano de obra Sí Ahora, claro Una distribución es... Yo ahí no tengo ni idea Eso no... Un arreglo así no tenés ni idea Si te está estafando el mecánico No, así tenés que salir y... Sí, aunque sea siempre Pedir dos o tres presupuestos El problema con esta clase de cosas Es que necesitas Que sea de mucha Que te lo arregle bien Porque si no te terminas generando Después mucho más gasto Ahora, fíjate una cosa, ¿no? En suma Uno tiene que el queso crema Perder tiempo en el supermercado comparando Sí Si querés arreglar algo Pedir dos o tres presupuestos El tiempo que se nos da de nuestra vida Claro Esto es lo que contamos siempre Con cada acción que... En lugar de uno Estar enfocado en lo que es productivo En lo que genera Tenés que perder tu día En ver cómo hacés Para que no te roben Póngalo en nuestra cabeza Hola equipo Hola equipo de BDA Soy técnico en computación En el 2020 compré un disco sólido De un tera a 10.900 pesos En Mercado Libre Hoy ese mismo disco Está en 89.990 90.000 Gracias Alberto Y el equipo de Científicos Para hacerlo posible Qué bárbaro Pero aparte, mirá En 2020 Dos años Sí, dos años Casi tres años Sí Tres años Nueve veces más Claro Disparatado